Uy, fuerte Y no la llosa, compre por favor Este es el propio Guajomama El caldo de Villa es el feto de la vaca Este está tuco, eh Un mixto para que deguste de la lengua y de la ubre Este está bueno Buenos días de Dios Para la gente que no nos conoce Yo soy Pacho Y yo soy Esteban Y somos Pachos TV Que nos volvemos a ver a los temas de hoy Filmando, filmando Estamos sacando material Porque esta vez toca Comidas típicas que encuentras en los mercados Y buscamos los mercados más limpiecitos Que no haya mucha gente Y son este, el de Coto Collao Y ahorita vamos en búsqueda de hoy Vamos a buscar la comida más novedosa No, novedosa Algo que les va a llamar la atención Hasta nosotros nos ha llamado la atención Así que comenzamos esta jornada De comidas típicas en los mercados de Quito Novedosos, extraños y deliciosos Y ancestrales y tradicionales Vamos Pachines Vamos pues ¿Qué es la guaguamama de res? Este es el propio guaguamama Yai mi reina Yai yai Listo Deme uno de guaguamama mi reina Por favor Ya les sirvo a mi señor Este es las bolitas del guaguamama de res Usted es de la vaca ¿Qué es la guaguamama exactamente? Es de la placenta de la vaca Cuando está preñada Cuando está preñada la vaca Y le matan Sale bolas Cuando ya parió la vaca Salió el ternero Y las bolas se perdió Está bueno para la salud Esto es para la salud Tiene hormonas Para cuando están débiles Para personas que desean embarazarse Comer nueve días Póngale uno bien puesto para el débil del pacho Ese pacho es bien débil Para ver si queda embarazada No pues si está débil le quita la debilidad No hace falta que salga guaguas Ay madre Es mi primera vez comiendo guaguamama Aquí en el mercado de Coto Collao En otras partes venden solo 31 Las bolas casi no venden Dicen guaguamama las que venden menudo Pero es solo la chipa del guaguamama Entonces esto tiene bolas Tiene todo Este es del propio guaguamama Vamos a ver Este es la mamá de la guaguamama Bien puestito vea Para volver Si es que me gusta pero Bien puestito Eso como a hijo vea Que mi mamá no me dio ni de desayuno Aquí viene la cebollita El caldito está hirviendo en la olla Ay Dios santo Aquí está el goce Ahí está listo el caldón Tengo el ajícito de maní Ay ¿En qué me metí? Por Dios Los pachos no paran y siguen Probando cositas ricas ahora Aquí en Quito Estamos en el tour de mercados La verdad Más que típicos Es algo raro O sea Típico del mercado Pero algo que no escuchan normalmente Guaguamama La mamá de las guaguas Pero de res Ojo ahí no Así es feo Todo con limón y ají resbalo Vamos a repetirlo de nuevo Por si acaso La guaguamama es la matriz de la vaca Cuando la vaca está preñada Y está por parir Ay Dios santo Nosotros estamos aquí por parir La verdad Miren las bolas Yo me voy a comer una con bola Una bola Tostadito Tostadito Ahí viene con tostadito también Dos doladitos basta Tu guaguamama Bien comido en el mercado Y te fuiste Buen provecho A ver No es tan mal ni bien Sino todo lo contrario Está Novedoso O sea La textura es súper dura Parece una tripa Háganse la idea Que es una tripa Y la bola en sí Es como comerse A la hora de la hora Un huevo Así tal cual Huevo Y esta parte de abajo Es como Como la tripa Algo dura Es difícil de masticarla Pero No está mal El sabor está bueno No está desagradable Como todos dirán Ay Como en el mercado No Pero no Está bueno Está bueno Te volverías a repetir Para probar Estuvo bien No ya no Ya sale Ya no Guaguamama Guaguamama Pero no No más Ya no mamo Porque dice que esto Te aumenta las defensas Si estás débil Te fortalece Lo que no te mata Te hace más fuerte Otra Otra probana Está bueno Está bueno No podemos desmerecer Lo nuestro Deberían probarlo No está de más intentar Siempre es bueno intentar Esto es El caldo De Guaguama Vamos a ver Qué buenos nos encontramos Pero este tú Está novedoso Y el estómago Debe estar fuerte Así que Aprovecho Seguimos en búsqueda De comida Por acá había algo novedoso Ojo aquí Y es esto Es el caldo de villa Por aquí ¿Quién vende? Por aquí ¿Quién vende? Ahí está La ceñito Ceñito ¿Tiene caldo de villa? Sí Sí Deme unito Por favor ¿Qué es el caldo de villa? El caldo de villa Es el feto de la vaca Se le hace De los bien pequeñitos Se les hace Fresitas Y eso es Un gran alimento Eso es bueno Para la anemia Para la debilidad Para los huesos Puta man O sea Aquí en este mercado En los mercados Claro Son saludables Una me dice Que es de acá Para la debilidad Que para hormonas Aquí para la anemia Ese es el mejor alimento ¿Qué hay? El villa ¿Dónde está el villa? Ese es el villa hornado Ese también es el villa hornado Con papa ¿Cuál es el que más se pide? ¿El villa en caldo? El villa hornado Con papa Deme un hornadito de villa Ya Le pongo motecito Le pongo papito Póngale Pero bien yapeado Pues mi señor Todo lo que venga Claro que sí Eso pues mi madre Eso Póngale bien A ver Ese es el platito del villa ¿Ese es el villa? Ese es el villa hornado Con papa ¿Ese es el ternerito? Sí, el ternero Y aquí tengo el saldito Que es del villa No, no, no Ese no me No, ese es así Viene el platito Así del hornado Ese es del hornado Ay, cuepuche Cabea Bien puestito Vamos pues Le pongo Póngale Pero aquí Póngale todo ¿Cuántos meses? ¿Hasta qué edad? Más o menos Tiene una cierta Unos cinco meses Unos seis meses De gestación Claro Y desde ahí ya se le saca Es del feto y se lo come O sea, depende de lo que la vas Que te es enfreñado Ya ¿Cuánto cuesta el platito? Tres dolaritos Tres dolaritos No Por Dios ¿En qué nos metimos? Pero bueno Está ya A la hora de la hora Esto también es Esto es gastronomía O sea, esto lleva años de historia No es que esto es así De que se mintaron los mercados Y sacaron estas comidas exóticas No Esto lleva años de años Esto lo ves en Perú Esto lo ves en Bolivia Nuestros ancestros comían estos Duraban, si era fuerte Son tucos Pues que son tucos Mis papás dicen que esto Lo vieron ya en los mercados antes O sea, cuando eran niños Nuestros abuelos también lo vieron Así que Esto es gastronomía Esto es riqueza De nuestro pueblo ecuatoriano Sino que nosotros en Clenques No conocemos Claro Y ahora este pacho de sueles Vamos al sushi Y vamos a las cervezas artesanales Vamos a comer el mercado Vamos a comer pizza napolitano O pizza Chicago style Entonces Esto es el ville El ville es De la vaca De la vaca, verdad De la vaca Un ternel Más o menos Para poderlo comer Debe tener 5 meses de gestación 5 a 6 meses O sea, ya grandecito Y desde ahí Está listo para prepararlo Formadito, exacto Un ville hornado en caldo Hasta el nombre suena bonito Hijo de pucha Pero vean, vean esto Vean, vean, vean nomás Y la carnecita es roja Pruébale loco Pero come más, pues loco Este pacho se pone ese pinta y vean No, este pacho se pone ese pinta y vean No, este pacho se hace trampa Son full plata No, no, no Ponte, ponte más loco No, no, no Son muchas cosas Mira lo que tenemos que hacer No, no Ponte, ponte, vean Aquí hay más carne Este man hace trampa Puta, esto se come así Mira, mira, mira ¿Listo? La mano a la presa Listo Pachines Vámosle pues Damos los golos No, todo sea por el canal Una ganchosa Por favor Tiene cualquiera ¿Qué es eso? Sí, rápido Es que es necesito Uy, uy Fuerte Fuerte El sabor es bastante fuerte La verdad Pase, pase producción Ay, se nos le dan Uy 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 A ver ¿Cómo lo describirías? Yo no puedo O sea Hijo de pucha Está el sabor Bien concentrado a vaca Sí, es un sabor fuerte Usted sí come caldo de bille Que sí Y se da ahí ¿Y le gusta? Sí La primera vez Creo yo No estamos acostumbrados Sí O tal vez esta vaca Qué sé yo No sé Estaba cansada Ya pues vamos a la otra No Está bueno Ya seguimos Ya ponen la cámara Y seguimos comiendo Buscar otra Siguiente parada El mercado de Ñequito Vamos a darnos una vueltita Para ver qué conseguimos Por aquí Para otra comidita A ver qué hay de rico Vamos Vamos Nos encontramos con una seguidora Nos reconoció No reconoció Ustedes son de Pachita Mentira Recién le conocemos ahorita Y nos hicimos amigos Oye Vane Cuéntanos Cómo se come esta cola de churros Yo no sé Esta cola de churros Es algo tradicional Se puede decir Porque yo como desde niña Es de la haba Molida Se coge Se pone Y Me sabore Epa Se salta Pero es hasta la mitad Porque acá viene El popó Y esto no se come Y cómo le pates Ahí a ver Ustedes mismo con los dientes Así Hasta la mitad Sí porque si no Esto es amargo Y no les va a gustar ¿Tú pides siempre Los churros separados? Sí Aparte Ya pues loco Vamos a ver Delicioso Vamos a ver ¿Qué tal sale? ¿Ese es para nosotros? ¿No está preparando para nosotros? No Para la señora Chus Uy no nada Vamos a decir oportunos ¿Cuántos años lleva aquí Señito Vendiendo churros? 20 años 20 años ¿Y qué tal le va? ¿Sí le compran bastante? Sí es típica Pues la señora es conocida Sí 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 tiene una colota Y hasta ahorita No nos atiene ¿Y usted tiene en la casa Sus churros O donde los guardan? No Para entregarse De barra De barra De barra Sí Siguiente comida que debes probar En un mercadito típico Es en el mercado de Ñaquito Los churros Los churros No son como los que tenemos nosotros Sino son caracoles Los que tenía Los que tenía los churros Los que te cortaste Vamos a ponerle limoncito Chas En los churros también Chas Chas Ahí Ojalá no se me vaya por ahí Un poco del De lo que decía que Bane Que no hay que comer Porque es agrio Como tus chistes O sea yo le veo a Bane Y le veo como que come Con un gusto Con tanto gusto Que hasta se me hace agua La boca Así A ver Sí Así te manda De ahí Dejado El colabito está bueno Aquí me mandé dos yo Aquí está el churro Y chuta ¿Y hasta cuándo la mitad? Chuta ¿Hasta cuánto era Bane? Cinco centímetros Yo creo que voy ocho Tiene Un pulpo calamar Pero Falta probar otro Uno es un poquito Pone más limón Va a avancear Y me da miedo comerme hasta el fondo Yo la puntita nomás No, pero tienes que comerte bien Me estás desperdiciando tú Mira Caro Todavía me viene a botar la comida Está baboso Estos churros Llevan muchos años de historia Esto se come hace muchos años atrás En los mercados El mercado central Es muy típico Esto es tradición Para nuestro pueblo En Ecuador Así que si quieren venir a probar Y están en la plataforma Del mercado de Iñakito Como que a las oferites O sea entras A la izquierda Te vienes Aquí están los postitos Chas, chas Te vienes Aquí también se promociona De todo Tuapa, cuero Todo hay que vengan Y Prémenos La gastronomía típica Del Ecuador De los mercaditos Los churritos Buena atención También dice ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé No sé hasta qué punto sería O sea Que llene Vamos a otro Otro Y a otro Miren Este está tú Este sí está salido ¿Usted sí come churros? ¿Le gusta? Sí Sí, la gente come Come bastante Pero mira Mira lo que se come Este pacho Este pacho es loco A ver, sácalo Así no está mal ¿Verdad, Van? No Está mal A ver, sácalo Está botada Verdad No, miren Está gastando en vano Así se come Es mi primera vez La primera vez No siempre Ahí está ¿Ves? Salió todo Ahí está No sé cómo come, ¿no? Mira con agilidad Eso ya son años de experiencia Desde chiquita Tiene experiencia en la succión Uno primera vez Viene a succionar poquito Buena succionadora Es de esta vano ¿Y esta coladita de churros Cuesta? Solo Un dolarcito Un dolarcito Vienes Es alimento Coladita de habita Probar algo nuevo Pepa Te da vitamina Así que Churix Vamos por un Tengo un reportaje En el canal Recuerda TV Fui finalista De la ruta gastronómica En el 2019 ¿Qué años lleva aquí? Vea, 31 años Este local era De mi mamacita Vea, un ají De ubre Pero mitad ubre Con lengua Yo voy a servir un mixto Para que deguste De la lengua Y de la ubre Qué bestia, vea ¿Gusta con chimborazo De arroz O normalito? Pero chimborazo Póngale nomás Esta es la ubre De vaca virgen ¿Es esa o no? De vaca virgen Jovencita Mijito Para usted que está jovencito Y una lengua Ya De suegra Habladora Ves Principalmente Le vamos a poner El potacho El potacho El potacho Para que refuerce Las energías Usted que anda viajando Mucho Usted que anda viajando Mucho Que linda madre No quiere adoptarme Adópteme Llévenme Bueno Le puedo nomás adoptar Mi nombre es Amparito Romero Vengan Visiten El mercado de Chimbacalle Es un lugar pequeño Pero muy acogedor Venimos hasta el sur de Quito Nos trajo Hasta el mercado De Chimbacalle Y esto Esto lleva años De tradición Ya nos explicó O sea No es que estamos Haciendo cualquier comida Ahí novedosa Los pachos prueban Cualquier cosa No Estamos aquí para probar Un ají de ubre Y un ají de lengua O sea Nos hemos mix Un solo combo 3,50 Y un plato El chimborazo de arroz Es como un estofadito Es un estofadito De ubre con lengua Aprovecho Yo probé La lengua ¿Qué tal? Está rico Rico Yo voy a probar La ubre Bueno Para qué Esta está buena Me sorprendió Está rico Me quedo con la ubre Y el ají está potente Pues Está tuco Este ají está bien Bien Cuando ponen Ajícito picoso Y bueno Da gusto comer Epa Al ser nuestra última parada Aquí nos despedimos Entonces ya sabes Si es que quieres Probar comida Autóctona Típica Ancestral Tradicional Y novedosa Y amativa Pues está el mercado De Coto Coyau El mercado De Iñequito Y el mercado De Chimbacalle O sea Hicimos parada Norte Un poquito centro Y sur de Quito Así que Hay buena gastronomía ecuatoriana Exacto No es lo bueno Lo que nos Representa a nosotros Con mucha historia Y mucha tradición Así que Gracias una vez más Para acompañarnos En este video Seguimos los goldos No paramos Y vamos por más No olvides suscribirte Comentar Tú ya sabes Lo típico Tú ya sabes Y a poquito crecemos Pero crecemos bien Con ustedes Gracias por su apoyo Y se los dicen los pachos Nos despedimos Con una ubre ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.